Y en esta misma rueda de prensa María Corina Machado agregó Para que haya guerra tiene que haber enemigos y en Venezuela no hay enemigos En Venezuela estamos todos unidos en una misma aspiración y un mismo anhelo Y al lado de María Corina Machado estuvo siempre presente el candidato Edmundo González Hay un esfuerzo en desmoralizar la voluntad de cambio del pueblo El descontento es claro, la verdad es el camino de la paz Viva Venezuela libre y gloria al bravo pueblo Al menos 15 hombres encapuchados con armas largas que aseguraron ser del tren del llano Advertieron a las fuerzas chavistas que permanecerán atrincheradas Para permitir que el pueblo se manifestara en libertad Incluso invitaron a otras bandas criminales a respaldar al pueblo venezolano Buenas noches pueblo de Venezuela Este video se lo hacemos para hacer un llamado a las fuerzas armadas y las fuerzas públicas del Estado Nosotros no queremos generar más violencia Mi consejo es que escuchando al pueblo Se atrincheren en sus comandos Y dejen que el pueblo decida Y ponga y quita a quien tenga que poner y que tenga que quitar No puedo permitir que mi silencio se convierta en complejo